Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rayumi, yo soy Carmen y si están aquí es porque seguramente se estarán preguntando ¿qué es un kamon? y hoy se los vamos a responder. El término kamon se refiere a la insignia que se usa para indicar el linaje familiar, la ascendencia y el estatus de las familias en Japón. Vendrían a ser el equivalente a las heráldicas europeas. También se le conoce como mondokoro o simplemente como mon y se dice que hay más de 20 mil kamon distintos en Japón. Estas insignias se mostraban en banderas de guerra, armaduras, cascos, espadas, kimono, tejas de los templos o de las casas, en cortinas tipo noren e incluso en los marcos del tatami. El kamon muestra el honor y el orgullo del clan o la familia y es algo que se sigue usando hasta el día de hoy en Japón. No hay reglas establecidas en el diseño de un kamon. La mayoría consiste en un círculo que rodea un objeto, el cual puede ser alguna planta, un árbol o algún animal. Era común usar también símbolos religiosos, formas geométricas y kanji dentro de los diseños. Uno de los kamon más común en Japón es el mitsudomoe, que son tres remolinos o komas, las cuales simbolizan las tres entidades, hombre, tierra y lo divino. Los kamon en base son monocromáticos, aunque se pueden dibujar en cualquier color, ya que éste no forma parte del diseño. Al principio no se imponían limitaciones para su uso, sin embargo, comenzaron a haber fricciones y conflictos entre las familias, por lo que se creó una regla tácita para evitar el uso del kamon que ya hubiera sido utilizado por algún clan o familia de clase alta. El origen del kamon se remonta a la última parte del periodo heian, cuando la nobleza comenzó a colocar su propio kamon o cresta familiar en sus carretas cuando salían por las calles, para que todos supieran a quién pertenecía la comitiva. También lo usaban en los kimono de corte más formal, en ambos lados del pecho, en cada manga y en el medio de la espalda. Más tarde los samurái comenzaron a usar también los kamon y se convirtió en una costumbre establecida entre esta clase. Era natural que el kamon se colocara sobre armas como las katana, los cascos o en las pecheras de las armaduras de los samurái. Durante el periodo Edo, que fue un periodo pacífico y tranquilo sin incidentes bélicos, el antiguo papel práctico del kamon, es decir, distinguir al amigo del enemigo en la batalla, se convirtió en una especie de símbolo de autoridad. Durante el periodo Edo, Japón era una sociedad jerárquica. Primero estaban los samurái, después los agricultores y al final artesanos y comerciantes. Y los kamon se utilizaban como un medio para indicar el estado social de la familia a los demás y determinar la posición social y el linaje. Con el paso del tiempo, la gente común, como los agricultores, comerciantes, artesanos e incluso artistas como los narradores de historias y los actores de reacugó, tenían y usaban también ya los kamon. Para el final del periodo Edo, los diseños de los kamon tenían una gran reputación y desde el punto de vista estético, estas insignias eran bien conocidas en el extranjero por su diseño simbólico y su estructura simple y con frecuencia se utilizaban en diseños para representar Japón. Hoy en día, prácticamente todas las familias japonesas tienen su propia insignia kamon. Se pueden ver aún en las tiendas y comercios dedicadas a la artesanía y especialidades tradicionales, aunque también muchas empresas como la Mitsubishi, Kikoman o Yamaha tienen el logotipo de su empresa a partir de su kamon. Se pueden ver diseños de kamon en las tejas de cerámica de las casas más antiguas o de los templos y santuarios. En el anverso de la moneda de 500 yenes se puede ver el kamon de la hoja de paulonia y en el pasaporte japonés se puede ver el kamon de la familia imperial. ¿Conocías estas insignias o crestas familiares kamon? ¿Te gustaría tener tu propia kamon? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres saber más sobre la cultura japonesa te recomendamos este vídeo que está aquí y te va a gustar. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! Chau! Chau!